cocinamos a fuego lento flan de dulce de leche casero los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol vamos a poner los huevos y el dulce de leche una vez que tengamos en el bol los huevos con el dulce de leche lo siguiente que tenemos que hacer es batir pero hay que batirlo muy pero que muy bien porque estos dos ingredientes tienen que estar muy bien unidos una vez que tengamos bien batido los huevos con el dulce de leche añadimos la leche y volvemos a batir lo siguiente será poner el caramelo en el molde el mío es comprado pero podéis hacer el caramelo casero esto ya lo dejo a vuestra elección y lo siguiente muy fácil añadir la mezcla anterior que hemos hecho del flan con mucho cuidado esto lo vamos a tapar con papel de plata o papel de aluminio añadimos agua nuestra olla de cocción lenta hasta que cubra la mitad del molde añadimos el molde con mucho cuidado y luego lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas después este es el resultado os digo que hay que dejar enfriar el flan dentro de nuestra olla repito hay que dejar enfriar el flan dentro de nuestra olla una vez que esté enfriado lo sacamos desmoldamos y este es el riquísimo resultado mirar que maravilla un flan de dulce de leche perfecto que cosa más rica tenéis que hacerlo aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este delicioso flan de dulce de leche si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información